Una sabana con mi cara de criollo y mi mulata rubana La sabana con mi cara 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 Hoy viene a mí la damisela, soledad Con pamela impertinente, cibotón De amapola en el oleaje de sus vuelos Hoy la voluble señorita es amistad Y acaricia finamente el corazón Con su más de grado pétalo de hielo Por eso hoy, gentilmente, te convido a pasear Por el patio hasta el florido pabellón De aquel árbol que plantaron los abuelos Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal Dibujando los abismos de un amor Melancólico, sutil, pálido cielo Viene a mí, avanza Como el tú, en la brisa suave Niña de la sol Melancolía, bien silenciosa Íntima pareja del ayer Melancolía, amante dichosa Siempre me arrebate tu placer Melancolía, señora del viento Esos que me arrebate tu placer Esos que retornan como el mar Me arrebate tu placer Melancolía, amante dichosa Por eso hoy, melancolía Hoy es silenciosa Besos que retornan como el mar Melancolía, besos que retornan como el mar Melancolía, besos que retornan como el mar Melancolía, besos que retornan como el mar Lelancolía, besos que retornan como el mar Gracias, gracias 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 por ver el video. 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 Un sendero solo, de pena y silencio, llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo, de penas mudas llegó hasta las pumbas. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas? La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, hacia allá como en sueños. Te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Una voz, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muchas gracias. 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 Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. 1 5 2 1 2 2 3 3 In guerre, 3 Música Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Por ser un mundo lleno de emociones La reuniré La semana tiene más de siete días De ser mayores o menos con toda esa alegría Y esa dichosa yo aprendí Abre mi nombre en mí Ver la luz el horario de la luna Abre mi nombre en mí Que tu presencia no la cambio por ninguna Abre mi nombre en mí Que pueda un beso ser más dulce y más profundo Puedo ir de manera mismo de este mundo Las cosas fuertes Ya contigo las viví Y yo nací el día en que me conocí Y yo nací el día en que me conocí Abre mi nombre en mí 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 Que tu presencia no la cambio por ninguna Abre mi nombre en mí Abre mi nombre en mí Abre mi nombre en mí El mañana mismo de este mundo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que Te conocí No, no, no Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Pondes toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el amor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Que te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se pueden Es porque Amo adivinado Que tu amor Me he traicionado Porque existe otro querer Que te adoro Que te adoro Que te adoro No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.